Esa cadena, no sé si valió la pena Está llegando para decirme quién soy Sigue llorando porque estaba muy enferma Después de un rato se pone cada beso De la calle es esa Destruida por el show En el camino la dejaron sin nada La policía y aquel estúpido amor Sobre su plazo quedó la punta marcada Y desde el mato perdí su tarro de Dios De la calle es esa sangre Destruida por el show Y desde el mato perdí su tarro de Dios Y desde el mato perdí su tarro de Dios Y desde el mato perdí su tarro de Dios Y desde el mato perdí su tarro de Dios Y desde el mato perdí su tarro de Dios Y desde el mato perdí su tarro de Dios Bien.